Bien, entonces empezaremos con esta unidad temática número 10, que serían ciclos de potencia de vapor. Como toda máquina térmica que produce una determinada cantidad de trabajo, siempre la comparamos con el ciclo de Carnot. Y tratamos de ver qué tan alto tiene su eficiencia con respecto a lo que sería Carnot, el 100% de eficiencia, en ese ciclo termodinámico de procesos de tipo ideales. Donde se utilizaba un fluido que es similar o tiende a ser aproximadamente un gas ideal. En este caso teníamos el ciclo de Carnot y por tratarse del vapor o de un vapor, lo vamos a hacer dentro de lo que sería la campana de saturación. Bueno, en un diagrama termodinámico de temperatura-entropía, veríamos que este ciclo, compuesto por dos isotermas y dos adiabáticas, o isentrópicas, ¿verdad? Estaría el estudio realizado dentro de lo que sería esa campana. Entonces la pregunta sería, para máquinas térmicas de vapor, ¿se puede aplicar este ciclo de Carnot? Bueno, vean. ¿Se ve el Power, chicos? ¿Se ve el gráfico más o menos en tamaño? ¿O quieren que lo ponga? Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Si ven poco en alguna de las pantallas, me dicen... Disculpe, profe. Si lo podría poner en pantalla completa, se vería mejor. Sí, sí, por eso te preguntan. ¿Ahora se ve mejor? Ahí se puso pantalla completa, sí. Bueno, vamos a tratar de responder a esta pregunta analizando qué pasa. Por cualquier tipo de ciclo de máquinas térmicas, es necesario calcular su rendimiento o eficiencia térmica, que habíamos visto que es igual a lo útil sobre lo que recibe. En este caso, es el calor que se le suministra al fluido intermediario para la realización del ciclo. Luego también tenemos otro factor que se da en llamar la relación de trabajo, que es la potencia útil que produce el trabajo del ciclo en función de la potencia total de máquinas instaladas. Por supuesto, teniendo en cuenta todos los elementos que van a constituir el ciclo propiamente dicho. El ciclo de Carnot, es mejor dicho, para realizar el ciclo de Carnot en este tipo de máquinas, que son máquinas de tipo de vapor, vamos a ver que necesitamos los elementos que serían caldera, turbina, condensador y compresor para realizar los cuatro ciclos, dos isotérmicos, es decir, a temperaturas constantes, y dos isotrópicos, es decir, a entropía constante. Entonces, como vemos, en la caldera existe una transferencia de calor para llevar el líquido al estado de vapor a presión constante. Luego, ese vapor se va a expandir en la turbina desde el proceso 2 hasta el proceso 3, haciendo una expansión de tipo isoentrópico. Luego de la expansión en la turbina viene lo que sería el enfriamiento de ese vapor hasta el punto 4, y del punto 4, teóricamente, lo tomaría en el compresor, desde el compresor en sí, hasta elevar la presión a la temperatura de la caldera. Fíjense ustedes que cada uno de ellos tiene una característica que va a ser a un determinado valor de título del vapor en el punto 4, que comenzaría la condensación en un determinado título, en el punto 3, donde X4 es menor que X3, es decir, que X3 tiene mayor título de vapor. Y vemos que el trabajo útil desarrollado sería por la diferencia, porque vemos que es un expansor en definitiva y un compresor. Para que este ciclo me diera trabajo, lógicamente, el ciclo de la expansión debería ser, o mejor dicho, el proceso de la expansión debería ser mayor que el de compresión para que nos quede un remanente y obtener así un trabajo útil. Entonces, de acuerdo a lo que había establecido Canot, su principio, colocando el trabajo útil en función del calor recibido y expresándolo, los cocientes de los calores en función de las temperaturas, nos queda como 1 menos T2 sobre T1. Bien, ¿me van entendiendo? ¿Preguntas? ¿Sigo? En caso de que falte ya sea el condensador o la caldera, ¿no sería aplicable el ciclo de Carnot? No, porque no tendría los elementos que conformarían el ciclo, por un lado mecánico, que conformaría los procesos del ciclo termodinámico. Es decir, que esos elementos son necesarios para completar lo que sería el ciclo de Carnot dentro del uso de máquinas de vapor. ¿Sí? Si no, no podría llegar a realizar el ciclo correspondiente. Bien, sigamos. Entonces, analizando esto, vamos a ver que aparece una serie de dificultades, ya que, para llevarlo a la práctica, no existe, en primer lugar, un condensador que comience la condensación en un título determinado, por lo menos no existe la tecnología hasta el momento, ni condensar hasta un título determinado. Nace de vapor y termina en líquido, ¿verdad? O vapor muy sobresaturado, casi en la saturación, hasta líquido. En el condensador se obtiene también un proceso a presión constante, en el cual se le baja la temperatura para condensar ese vapor, hasta líquido. No, no hay una manera de obtener vapor con un título aproximado al líquido. O es líquido o es vapor, ¿sí? Esa es la primera dificultad. La segunda es que pequeñísimas gotitas, tanto en el compresor como en el evaporador de agua, producirían la rotura, ya que son como pequeñas partículas que viajarían a muy alta velocidad, y destruirían todo el sistema de esta máquina, tanto el compresor como el expansor, que lógicamente luego hablaríamos de una turbeta. Esta imperfección o esta poco práctica uso en la tecnología de este ciclo para aplicar Carnot nos lleva a utilizar un condensador que saque directamente líquido, y fíjense que, en este caso, la relación de trabajo que habíamos visto recién es menor a uno. ¿Por qué? Porque es muy chico lo que produce con respecto a lo que está consumiendo. Le queda un remanente, pero hay que mejorarlo para eficientizar o aumentar este remanente. Es allí donde empezamos con el estudio en sí cómo se debería de hacer. En primer lugar, en lugar de compresor, ponemos una bomba que va a bombear lo que sería el líquido en estado saturado a la presión de condensador hasta la presión de caldera o la temperatura en la cual se encuentra la caldera y a la presión de caldera. Esta pequeñísima bomba es la que nos incrementaría y la presión, lógico, y fíjense que no es un compresor cualquiera, sino que ya tenemos una idea de que es una bomba que va a funcionar de una determinada manera, ya sea politrópica o, si se quiere, teóricamente, a entropía constante, pero con mucho estudio y demás. Pero en sí el compresor no va a permitir, en este caso, hacer el trabajo que necesita a través de la compresión del líquido, a través de elevar la presión de una bomba, ¿no? A través de una bomba elevar la presión. Entonces, de allí vemos que para bajar a la teoría, al ciclo de Carnot, a las máquinas de vapor, tenemos una parte B que se incrementa, donde van a ver que tenemos la misma temperatura, T2 con respecto, y yo lo que quiero que recuerden es este rendimiento, ¿sí? Fíjense que T1 es la mayor temperatura y T2 es la menor. Entonces, si yo incremento ciclo desde X4 hacia la saturación, estoy haciendo hacia el eje, ¿verdad? De las temperaturas. Por lo tanto, tendría que hacer el estudio de pequeñísimos, infinitésimos ciclos de Carnot, y van a ver que siempre mantiene la mínima temperatura y cada uno de ellos iría descendiendo la menor temperatura en los ciclos que yo dividiera para hacer el estudio, ¿verdad? Entonces, si vemos en la ecuación del rendimiento, tendríamos cada vez ciclos de menor rendimiento. Es decir, que bajando a la realidad, estoy aún mermando más esa relación de trabajo que a pesar de haber sido poco y que había un remanente, le estoy mermando para poder obtener los procesos tecnológicamente factivos. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que le estoy diciendo con un rendimiento menor, debido a que cada uno de estos simultáneos ciclos, fíjense, tiene la misma temperatura mínima y le voy a incrementar, o mejor dicho, distintas temperaturas T sub 1. Si T sub 1 para este sentido disminuye, entonces este número cada vez va a ser mayor y como es negativo, el rendimiento va a ser menor. Entonces, queda como conclusión que el ciclo de Rankine bajado a la realidad con respecto al ciclo de Carnot es de menor eficiencia termodinámica. Y la relación de trabajo entre lo que sería el trabajo de turbina y el trabajo de la bomba va a tender a uno. Fíjense que mejoró la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque la presión de la bomba es muy infinitésima con respecto a lo que hablábamos de un compresor en unas determinadas consideraciones características. Es decir, ¿qué mejoraría en este conjunto de estudios de los infinitésimos ciclos de Carnot aplicados la relación de trabajo que en definitiva es lo que se busca eficientizar en estas máquinas de vapor? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo podríamos aumentar esa relación de trabajo que es en definitiva el rendimiento del ciclo de Rankine? Hay dos maneras posibles de hacerlo. Si se aumenta la temperatura de vaporización, es decir, aumentando la temperatura T1, voy a ver que yo aumento la cantidad de calor que voy a introducir al ciclo y por ende para mayor posibilidad de transformación en trabajo y por otro lado disminuyendo la temperatura más baja o es decir la temperatura de condensación hasta un mínimo admisible. Lo mismo que la temperatura. También la tendría que elevar hasta un mínimo admisible que sería el uso de los determinados distintos materiales de los distintos elementos que componen el ciclo mecánico, ¿no? Bien. Fíjense que yo disminuyendo la temperatura de condensación tengo un límite como les dije que es la temperatura ambiente. Lo podría hacer por debajo pero ya estaría hablando de lo que sería el vacío y hacer y hacer el vacío con vapor que a su vez caliente y eleva la presión tecnológicamente medio dificultosa por el momento lo que implicaría si bien teórica y termodinámicamente factible es un poco costoso la inversión de este tipo de ciclo, ¿no? No se descarta termodinámicamente nada porque en el futuro ustedes podrían llegar a una tecnología como se está avanzando y tanto en la ciencia y en la técnica que puede obtenerse un vacío a través del vapor que de hecho se puede hacer aplicando secciones de Venturi acelerando va a quedar una sección casi al vacío pero bueno tendríamos que aplicar Venturi a cada uno es todo un tema ¿no? Un tema de investigación bastante lento pero por lo pronto industrialmente y de esta naturaleza tecnológicamente no lo tenemos es decir que la limitante de disminuir la temperatura es la del medio en el cual se encuentra el equipo que sería el condensado por otro lado subir la temperatura fíjense que a medida que yo voy subiendo la temperatura también sube la presión recuerden que la presión en este tipo de diagrama es como la que estoy dibujando con el mouse y cada vez que sube apuntaría hacia llegar al punto crítico es decir que cuando vaya a expandirse cada vez va a tener más vapor de agua con gotitas de agua en sí más tendiendo a la curva de líquido que la de vapor ¿por qué? porque a medida que sube la presión y la temperatura va a llegar un momento en que si yo lo expando puede que llegue hasta el 50% por lo tanto no destruiría la turbina es decir que tampoco es tan recomendable elevar la temperatura hasta valores admisibles por la tecnología de los materiales en la actualidad a pesar de que los materiales de la turbina se le agregan cerámico y otros elementos se tratan de bajarle las temperaturas haciendo las huecas haciendo circular agua o aire frío en fin de todos modos es la limitante el material que se utiliza en la turbina ¿si? ¿se va entendiendo? entonces una de las soluciones fue y es subir la temperatura de esa porción antes de expandirla hasta un máximo que es la temperatura y presión admisible en los equipos y luego del recalentamiento como ven ustedes está en la zona de recalentamiento allí sí hacer la expansión y fíjense cómo tiende a ubicarse el punto del vapor que va a salir de la turbina muy cerca de la saturación es decir con pocas probabilidades de que suceda algún inconveniente más aún si hago otro calentamiento ya lo tendría directamente afuera por lo tanto teóricamente en el primer ciclo sería sumar al ciclo de Carnot original que está representado por A estos pequeñísimos ciclos que ahora tienen la dirección contraria fíjense que tiende hacia la curva de vapor saturado por lo tanto en este caso se mantiene la temperatura T2 como recién pero en lugar de bajar cada uno de los niveles con respecto a los ciclos en el caso anterior en este caso sube por lo tanto vemos que el ciclo C sería suma de pequeñísimos perdón en el área C la suma de pequeñísimos ciclos de Carnot con rendimiento mayor lo que implicaría deducir y concluir que esto aumentaría el recalentamiento como se ven se está agregando un recalentamiento en el trabajo útil que obtendría la turbina en su eje fíjense que con respecto al ciclo de recién con respecto a los elementos no tenía un sobrecalentamiento en este lugar en este caso lo que hicimos es agregar un intercambiador de calor que le entrego aparte del calor de la caldera el de recalentamiento para que vaya hacia la zona mayor o de vapor recalentado para luego expandirse cerca de la saturación lógicamente con esto el rendimiento del ciclo nuevo y en este caso con las mejoras y los elementos se le dan llamar el ciclo de Rankler ¿sí? por otro lado los calores que se pueden agregar y estimar en el ciclo termodinámico se los puede calcular fácilmente por ser ciclos de corriente continuo o de flujo constante o de sistemas abiertos con el valor de la variación de entalpía ¿sí? es decir en la caldera cuando sale el vapor es H2 menos H1 y el calor del recalentamiento lo podría considerar como entalpía 3 menos entalpía 2 que es el calor que necesita para recalentar y obtener la zona C ¿qué pasaría? ahora sería la pregunta si agrega una segunda instancia de calentamiento sin exceder la temperatura máxima admisible no se olviden que este valor de temperatura que nos están marcando es la que al principio dijimos que no deberíamos exceder para no estropear los álabes de la turbina entonces tomo en el punto 2 y le hago otro recalentamiento hasta la temperatura admisible y lo vuelvo a expandir miren ya estoy cayendo casi en la curva de saturación de esa manera seguimos agregando ciclos de la zona C que implicaría mejorar la eficiencia termodinámica y por ende la relación de trabajo entonces lo que se hace es sacar una porción fíjense tengo el recalentamiento de recién que es el primero llegamos hasta el punto 3 luego saco en una primera todo esto la turbina de un mismo eje saco la primera expansión lo llevo otra vez a otro intercambiador de calor le vuelvo a agregar un Q tercero y lo expando nuevamente porque sé que llegó a su temperatura máxima admisible la segunda mitad de la turbina de esa manera fíjense ustedes haciendo más fino el lápiz viendo ahora el diagrama D estamos cada vez más próximos quiere decir que con una tercera ya andaríamos prácticamente cerca de la saturación además en la práctica se aconseja hacer no más de tres de estos saltos térmicos y por supuesto antálticos por la gran inversión que corresponde y la instalación en cañería y equipamiento correspondiente pero bueno es un punto práctico que a la larga en ingeniería también lo tenemos en cuenta luego lo demás sigue igual que sería el condensador por lo pronto la bomba B que lo lleva de presión de condensador hasta la presión de caldera tal cual como lo vimos los cálculos es exactamente lo mismo la turbina nada más que se va a dividir en dos partes la primera expansión desde tres a cuatro y la segunda de cinco hasta seis que sería el punto donde sale de la segunda expansión el trabajo de bomba que es el trabajo de bombeo de la presión de condensador hacia la caldera como B por diferencial de P como trabajo de flujo ¿verdad? los calores por diferencia de entalpía de acuerdo a la entalpía de salida y entrada lo hacemos así sabiendo que la entalpía es mayor para tener los valores correspondientes a los calores que le incrementamos por supuesto que la eficiencia va a seguir siendo el rendimiento de los trabajos de turbina menos el trabajo de la bomba y fíjense que hay una particularidad que cuando obtendríamos el máximo cuál sería la presión a elegirse de la extracción de esta fracción de vapor y sería la presión de la temperatura máxima admisible por supuesto que esa presión nos determinaría la temperatura para no estropear los álabes de la segunda mitad de la turbina esa sería la limitante si me van entendiendo es decir que tendría que ser a lo sumo igual no menor para no tampoco caer en la zona bifásica y podemos romper la turbina por la cantidad de porcentaje líquido que encontraría dudas inquietudes sigo en el caso de que la presión en la segunda turbina fuera mayor a la de la primera tendríamos que hacer como un sobredimensionamiento la primera no no en sobredimensionamiento en qué sentido en la geometría me habla o a qué te refiero claro en la geometría para que pueda soportar esa presión ya está está calculado no lo único que hicimos es evitar que el vapor lleve gotitas de agua es lo único que hicimos es decir fíjense que cuando iba haciendo la primera extracción antes de entrar a la zona saturada por eso la limitante yo lo vuelvo a calentar de esa manera me aseguro que un gran porcentaje del vapor no llevaría gotitas de agua es decir que mientras tanto la dimensión de la turbina tendría que ser la misma lo que nos aseguramos que el vapor no produzca la rotura de los árabes ¿sí? ¿se entiende? sí profe bien ahora la pregunta sería ¿cómo puedo hacer para aumentar esta área sin incorporar? porque ustedes me dirían bueno pero la eficiencia no es Q1 sino la suma de todos ¿verdad? tienen razón porque lo que ingresa es la suma del calor de caldera el calor del primer recalentamiento y el calor del segundo recalentamiento ¿verdad? entonces lo ideal la pregunta sería ¿cómo sacar energía de aquello que ya le di y tratar de recuperar del mismo ciclo? en ese caso estamos ya en el punto de lo que se llama ciclo de ranking regenerativo ¿no? los primeros fue ciclo de ranking con recalentamiento y ahora veríamos el ciclo de ranking de tipo regenerativo ¿qué significa regenerar o regenerativo desde el punto de vista termodinámico? obtener calor del mismo ciclo no se olviden que una vez que se expansionó en la turbina el vapor pasa a un condensador y el condensador ¿qué hace? saca energía y la energía ¿qué es? calor y la devuelve al medio y la perdemos ¿verdad? entonces ¿cómo yo podría regenerar? y bueno tratando de que el calor este que yo expansionaba en la turbina y perdía en el condensador que representaba en un proceso isotérmico una perpendicular pero en este caso nosotros sabemos que va a ser de esta naturaleza con una variación de entropía ¿verdad? que es una expansión no isentrópica sino más bien politrópica entonces el área que encerraría este diagrama que es en un diagrama TS termodinámico el calor lo tendríamos que hacer similar o semejante al área que necesitaríamos calentar el agua desde el estado de líquido hasta vapor en la caldera si estas dos áreas fueran iguales si el calor pasaría directamente hacia el agua que está por ebullir en la caldera obtendríamos el vapor y el calor suficiente para hacerlo hasta el punto 1 es decir que el área 3'2'3' BC debería ser igual a la A B 1'4B de esa forma está regenerándose está obteniéndose está recuperándose energía exergia del ciclo esta es la muy famosa exergia recuperada no todos los ciclos se pueden hacer al 100% ustedes saben que siempre existe una pérdida de exergia en ese sentido bueno acá le está explicando todo lo que yo les dije este lógicamente estamos hablando en el caso hipotético de procesos reversibles en el cual hay un fluido de trabajo que es considerado cercano a lo que es un gas ideal por lo tanto aplicaríamos lo que es el ciclo de Carnot entre esos cuatro procesos que modelizándolo podríamos obtener un rendimiento acorde a la modelización de Carnot pero vamos a ver que en la práctica no es tan así ¿por qué? porque si haríamos lo que conceptualmente y termodinámicamente lo estoy diciendo ¿qué necesitaríamos? lo que tecnológicamente se llamaría turbina intercambiador de calor es decir que a la vez que me está expansionando el vapor está entregando calor al agua que está entrando a la caldera y no vimos no existe tecnológicamente todavía una turbina que haga de intercambiador de calor es decir que desde el punto de vista teórico modelizarlo está muy bueno desde el punto de vista termodinámico pero desde el punto de vista técnico y tecnológico en la actualidad todavía no lo podemos hacer ¿sí? ¿qué se hace? se hace lo que se da en llamar un intercambiador de contacto directo o una cámara de mezclado donde esa porción de vapor que sale la mezclamos con el agua que va a entrar a la caldera elevándole la presión y la temperatura para así obtener un determinado regeneramiento fíjense ustedes que hablamos de una presión intermedia que es la presión intermedia de la cámara de mezclado en la cual hablamos también de elementos que se deben adjuntar tal es así el caso de la bomba de baja o bomba de condensado tal cual lo hablan algunos autores y la bomba de alimentación de caldera o la baja o la bomba de alta que nos permite llevar sí el agua ya a ese calor presión obtenida en la cámara de mezclado hacia la caldera fíjense ustedes que esto tecnológicamente sí es factible y nos ahorraría una determinada cantidad de energía que es la determinada en el punto 5 y 7 si se quiere fíjense cuando entramos a la yo lo tendría acá en el punto 5 como recién pasando por la bomba iba a la caldera pero se le agregó la cámara de mezclado entonces entre el punto 5 y la salida de la cámara de mezclado hasta la caldera que es el punto 7 hay un aumento de esa energía y el área que representa esa diferencia entre cada uno es el calor que se obtuvo de la regeneración ¿de dónde? de la extracción que su equi que se hizo de vapor hacia la cámara de mezclado dicho de otra manera el vapor que va a estar siendo insuflado en esa agua a una temperatura y presión determinada que viene del condensador la estoy elevando hasta el punto 7 que tiene una temperatura mayor gracias a la regeneración fíjense que en este caso el ciclo de Rankin con cámara de mezclado o ciclo regenerativo se va a dividir en dos ciclos en dos intervalos en dos partes perfectamente diferenciados en uno está entre lo que es la caldera y la cámara de mezclado que circula uno más que su equi es decir uno porque va a pasar una masa de un kilogramo hacia el condensador y la segunda mitad de la caldera para expansionarse volver en estado líquido la cámara de mezclado y la porción de vapor que tengo que sacar para producir esa inyección de vapor en la cámara de mezclado todo eso se puede calcular haciendo un balance de masa y energético justamente en la cámara de mezclado y decimos que todo lo que entra a la cámara de mezclado fíjense sería H6 Jesuequi H6 es el agua caliente que viene por la bomba de condensado hacia la cámara de mezclado más el vapor que va a venir de la segunda o mejor dicho de la extracción que se hace en la turbina que tiene una entalpía H3 ¿verdad? porque es la entalpía del punto en el cual yo realicé la extracción ¿sí? sería este punto a esa presión intermedia ¿se va entendiendo? por lo tanto de esa ecuación de energía yo puedo despejar la cantidad Jesuequi de vapor que debería yo expresado en kilogramos por segundo extraer para la inyección en la cámara de mezclado el trabajo de turbina va a estar dado por la primera expansión donde la masa va a ser uno más la inyección más lo que se realiza en la segunda mitad que es por la masa de un kilogramos el trabajo del condensador por la bomba de condensador volumen específico por delta de P donde la variación de presión es la del condensador con respecto a la de la cámara de mezclado y la bomba de alimentación o la bomba de alta que sería el mismo volumen específico multiplicado por la variación de presión entre la presión de caldera y la presión de la cámara de mezclado ¿sí? lógicamente el rendimiento va a ser lo mismo trabajo útil va a ser el trabajo de la turbina menos la suma o la o menos la pérdida que obtuve del trabajo de bombeo pero a pesar de haber agregado dos bombas son dos pequeñas bombas que no tienen mayores pérdidas o derroches de energía lo que hace posible un aumento de la eficiencia termodinámica de esta manera nosotros vamos mejorando la eficiencia termodinámica del ciclo de Rankin y así es como se llega hasta las mejores eficiencias ¿sí? con esto vimos lo que es ciclo ideal de Rankin ciclo con regenerativo y este el ciclo de vapor es decir el ciclo de las máquinas de vapor aplicando Carnot vimos que el ciclo de Carnot propiamente dicho no es factible aplicarlo tal cual como su 2 isotérmica y su 2 isobárica nos permitían sino tenemos que agregar determinados elementos tecnológicos que nos hacen bajar a la realidad y mejorando la eficiencia termodinámica por los dos elementos que habíamos dicho o aumentar la temperatura máxima admisible o disminuir la temperatura del mes antes que pasemos al otro power dudas inconvenientes desesperaciones saco normal power bueno se ve que no entendieron no es difícil es todo conceptual lo que sí vamos a ver más expresamente los equipos y demás sería el año que viene máquinas térmicas y si entraríamos más de lleno ya de estudiar los equipos cómo se hace factible todo esto todo esto es como introducción para el año que viene y que me lo pide la planificación y el concepto mínimo que debo brindar en termodinámica ¿sí? profesor bueno sí entonces ¿cómo? yo le pregunto si puedes poderme presente entre tarde ahora en la clase ah qué bien ¿cómo es su nombre? Luján Jordan Luján Jordan ¿también eres rubio? ¿Luján rubio o anote mal Jordan? sí 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 de apellido te pregunto sí bueno ya te puse profe Bejerano también por favor dígame Bejerano Agustín Don Bejerano que si esto ¿no? pero a pesar de que está caliente para dormir está mejor para escuchar termodinámica ¿cierto? parece que no pero bueno veamos el power que viene que es un tema también muy lindo importante sí otro más yo tenía no es una duda sino como para ver si me quedó claro entonces en el ciclo de Hang-In para aumentar la eficiencia básicamente se utiliza el recalentamiento ¿no? claro recuerda que cuando vamos a aplicar Carnot nacen dos áreas que es el área B que estaba a la izquierda bueno no me acuerdo es lástima que ya lo saqué pero era un área a la izquierda que tendía hacia el líquido ¿recuerdas? esa área que tendía el líquido me daba menor rendimiento de Carnot por lo tanto como era necesario porque no puedo obtener un condensador que me saque con un título determinado sino líquido del condensador entonces yo lo debería es como tener un mal necesario ¿verdad? es decir que yo del condensador no puedo sacar con un título cercano o sale líquido o sale líquido no, no es un condensador bien esa parte era negativo pero cuando lo voy a llevar a la realidad y estudio que puedo esas áreas positivas tener más cantidad de áreas positivas entonces la eficiencia de la parte de la relación de trabajo que era el trabajo útil con respecto a lo que recibía era tratar de mejorar todas estas áreas que me permitían tener un mayor rendimiento de Carnot lo cual implicaría tener una mejor relación de trabajo por eso es importante siempre trabajar en ingeniería con las relaciones de trabajo de allí vemos que la pregunta era cómo mejorarlo bueno por un lado era subir la temperatura y por otro lado bajar la de condensación pero por otro lado para no pasar la temperatura admisible que era una de las limitantes juntamente con la temperatura del medio en el cual están ese condensador que era lo mínimo que podía bajar era no pasar la admisible y cómo no pasó la admisible haciendo esta extracción de vapor de la turbina calentándolo de nuevo hasta la temperatura de máxima admisible igual o mayor para que las gotitas de agua no me estropeen el equipo que es caro y muy delicado y de esa manera volver a obtener una transformación con ciclos positivos se vio que esto era muy bueno resultaba en cuanto a la relación de trabajo entonces se le quiso agregar otra pero ya perdía eficiencia al ciclo desde el punto de vista termodinámico porque tenía que agregar el calor de afuera esa fue la secuencia y después dijeron cómo hago para no agregar calor desde afuera y tiene que ser regenerativamente es decir del propio ciclo de allí sacaron que la mejor manera era una inyección en una cámara o intercambiador de calor de contacto directo y era del mismo ciclo que yo sacaba que anteriormente lo perdía de esa manera con el ciclo regenerativo se obtenía un ciclo positivo de Carnot y que expandía muy cercano a la saturación pero luego vino el problema económico de inversión y de decir hasta cuánto yo podía variar el rendimiento en función de todo el equipamiento por invertir y se veía que eso lo veríamos el año que viene en máquinas térmicas que les adelanto la variación en rendimiento es decir los deltas de rendimiento era muy poco con respecto a la variación en cuanto a la cantidad de inversión a entregar por la cantidad de mantenimiento por la cantidad de equipos por la cantidad de otros elementos que necesitaban y que no nos hacía tan factible entonces se optó por decir hasta tres es factible que la variación de rendimiento me llegue hasta un rendimiento del ochento ochenta y cinco por ciento creo que era este ya lo veríamos el año que viene se entiende así nace lo que es la mejora de la eficiencia de los ciclos Rankin tratando de obtener si esas temperaturas máximas de recalentamiento sin pasarla de admisión máxima admisible perdón a través de recalentamientos propios del mismo ciclo eso sería en definitiva en conclusión el ciclo de Rankin desde este punto de vista no sé si le contesté su pregunta sí profe le di eso vamos al ciclo sí hay otra pregunta pregúntenme profe ¿qué le pasa al material cuando alcanza esa temperatura de admisión? y hay un momento del calor un momento de inercia se llama pero es producido por las altas temperaturas y es como que ustedes a ver ¿cómo les explicaría? cuando se calientan los tubos excesivamente y tienen la circulación de vapor queda muy blandito el tubo en su longitud entonces es como que si en los extremos uno le da un momento ustedes saben que un momento es una fuerza de una palanca por una distancia de un sentido con respecto al otro ¿verdad? hace como un torsímetro y eso es lo que produce el gran calentamiento de los tubos un momento flector que a la larga termina rompiéndolo ¿verdad? y se nota estos tubos cuando se rompen en la práctica porque es como cuando ustedes hacen fatiga un alambre ¿vieron que al alambre ustedes le hacen va y ven hasta que se corta? bueno eso se nota en los tubos cuando están haciendo el momento del calentamiento enfriamiento calentamiento enfriamiento se llegan a cortar y cuando ustedes ven la grieta no es una grieta de despojo de desprendimiento sino de roce debido a la fatiga es como un pulido pero es una grieta y ahí se dan cuenta ustedes que por la excesiva variación de temperatura y se calcula a través de este momento de inercia ¿no? este momento es muy perjudicial en los equipos y que también lo veríamos en la mitad en la práctica he visto muchas veces ¿es ahí donde se generan las famosas pérdidas que se llaman en los equipos? es más hay que llegar con tapones y anularlo urgente al tubo antes que produzca una explosión o cambiarlo si no se puede cambiar porque no se puede parar el equipo se ponen tapones de un material dilatable más que el tubo de acero se lo lleva a muy bajas temperaturas y en caliente se lo pone eso agarra hermético hace un tiro ¿no? pero bueno queda bien sellado el tubo se lo elimina es decir que perdemos eficiencia termodinámica pero ganamos en seguridad bien ¿alguna otra duda? déjenme compartir entonces el ciclo binario ¿lo ven chicos? sí profe déjenme poner el librito como dicen ustedes para aumentar ¿lo ven bien? sí profe sí ¿se cambia chicos? sí se cambia bien vamos al segundo tema de la unidad número 10 que es ciclo binario el ciclo binario es utilizar esto como el nombre lo indica binario porque es de dos de dos fluidos aplicando el ciclo de Rankin es decir buscando aquellos elementos que se puedan evaporar a altas temperaturas de tal forma de combinarlo juntamente con el de agua o ciclo de Rankin es decir sumaríamos dos ciclos de Rankin con distintas sustancias con distintas sustancias sigue siendo vapor de agua el de Rankin porque ese es conceptualmente el uso que le damos déjenme tomar agua que estoy en mi aulita sin aire se me quemó el aire ayer imagínense el sauna que tengo bueno y fíjense que seguimos aplicando el vapor no sé si cambió ciclo binario lo ven este está del Morán Shapiro chico está mejor que el del Sengel pero bueno el Sengel también está bueno la idea es esta sigue siendo el ciclo de Rankin propiamente dicho el que vimos con las mejoras para transformarlo de Carnot a Rankin con el condensador que sale agua o líquido saturado y la bombita que lo este comprimo y lo llevo hasta lo bombeo hasta la caldera y con el recalentamiento que le hago para expandirlo en la turbina muy cerca de la saturación con toda la mejora del Rankin que vimos ¿verdad? y en este caso le agregamos otro ciclo que cumple o cumpliría o se asemejaría al ciclo de Rankin con otro fluido de trabajo que sería en este caso otro fluido intermediario el Mercurio por ejemplo el Mercurio van a ver ustedes que haría también un ciclo parecido al de Rankin muy similar al de Rankin que utilizaría un condensador que en este caso el condensador mismo que es el que evacuaría el calor de este gran contenedor de capacidad calorífico como el Mercurio haría de caldera para el del ciclo de vapor es decir que al eliminar el calor en el condensador el Mercurio haría de caldera fíjense que acá no tengo caldera en el vapor ¿por qué? porque lo está obteniendo el calor y la evaporación propia del fluido de mayor presión miren las presiones que trabaja y a la temperatura fíjense como estamos similar a la altura de lo que habíamos puesto la caldera hace rato entonces la presión y la temperatura del Mercurio condensando condensándose me da la pauta de que lo puedo usar como calor para la evaporación del agua y obtenerlo en el punto 7 si llevarlo sobre calentador para asegurarme que no lleve todo lo que vimos de Rankin y no lo desestimamos nada más que acá no está puesto para evitar confusión y que no entiendan el concepto desde el punto de vista binario pero toda la mejor está ¿verdad? bien sigue el sobrecalentador la extracción bueno tal cual como lo habíamos visto el ciclo del Mercurio necesita también una bomba de muy alta presión que lo lleve así a la caldera que me va a dar con mayor cantidad de calor a que se expansione y obtenga también un trabajo en una turbina entonces todo este ciclo combinado por eso se le llama ciclo binario tendríamos dos trabajos en cada una de las turbinas que se produce la expansión disculpe profe si o sea en definitiva podría volver a la misma sí o sea que el calor que pierde el Mercurio cuando se condensa se usaría para evaporar el agua correcto esa es la idea esa es la idea que la caldera sea reemplazada por un gran intercambiador de calor que el calor de condensación del Mercurio sea igual por lo menos debería ser mayor que el calor de evaporación del agua por kilogramos de flujo de cada uno de los elementos pero en ese caso profe no necesitaríamos más calor para lograr evaporar el Mercurio no sabes que no esa es la ¿por qué? porque tiene una gran capacidad calorífica el Mercurio con la misma siendo la definición de capacidad calorífica como el calor recibido no hablemos de calor hablemos de energía recibida en el delta de T quiere decir que absorbe una gran cantidad o mejor dicho con la misma cantidad de calor eleva muy rápidamente su temperatura quiere decir que con muy poco flujo de Mercurio por eso se utilizan en los termómetros porque puede haber una gran variación de longitud debido a la transformación de la temperatura en longitud y de esa manera una pequeñísima variación de calor te lo está demostrando en un milímetro entonces yo puedo decir que es un grado Celsius por ejemplo entonces aprovechando esa particularidad esa característica del Mercurio como ejemplo en este caso yo puedo utilizar eso para el mismo flujo tiene una gran variación de temperatura y como yo necesito variación de temperatura para poder evaporar el agua lo tengo fácilmente con poco flujo de Mercurio para esa misma cantidad de calor ¿me explico? sí pero eso me saca otra duda o sea yo uso relativamente poco calor para elevarle la temperatura una buena cantidad de Mercurio ¿cierto? ¿cómo? perdón no me deja escuchar mi guardián ¿qué? ¿che? ¿cómo? perdón disculpa dime sí le decía yo uso una una cantidad relativamente baja de calor para elevar la temperatura de una buena cantidad de Mercurio ¿cierto? sí bien después no es una buena cantidad es para el mismo flujo de calor de masa para un kilo de Mercurio sube mucho más la temperatura que un kilo de agua sí, sí eso lo entiendo por eso yo uso calor para elevar la temperatura de una determinada cantidad de Mercurio ¿cierto? sí después cuando yo condenso ese Mercurio voy a perder esa cantidad de calor que se la voy a pasar al agua pero voy a poder evaporar una cantidad de agua mucho menor no porque porque no, lo mismo comparado con ¿con quién decís vos? ¿con la caldera? con la que yo evaporé de Mercurio no, no, no no, no porque la cantidad de calor que tú necesitas acá en la caldera elevaría muy alta la temperatura del Mercurio lo cual ese delta de T es el que te va a calentar el agua que está evaporando en la caldera y el delta de T es aproximado al que se obtendría en la caldera propiamente dicha en definitiva sería muy equivalente con un intercambiador por supuesto bien calculado ¿no? en una superficie determinada y encima tengo la proporción de trabajo que me entregaría la turbina del Mercurio ¿sí? pero yo le voy a tener que aportar el sistema más calor no, no no ¿por qué más calor? no, si el calor para evaporar el agua es la misma es la que está determinada ¿a qué? no se va esto hacia la zona crítica si se iría a la zona crítica estamos expansionando casi en el en vapor expresado uy viene el que me arregla el aire esperen que esto es palabra santa chicos estoy muriendo él era el que me estaba golpeando espérame un un segundo y te le abro ¿puede ser? sí, sí, profe no, es de nada profe sí, vean sorry ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, disculpen, estoy con ustedes ¿Cómo era? El tema era este El calor que vos tenías en la caldera Tiene que ser lo mismo ¿Sí? Que lo comparas con el flujo másico del mercurio Entonces vos calcularías un ciclo de mercurio Para tener esa cantidad de calor Es decir, es lo mismo No estoy mermándolo, ¿me entienden? Justamente el flujo másico del vapor que circularía acá Debería ser igual o menor Que el que te da el condensador del mercurio ¿Me entienden? Sí, creo que sí Es decir que este calor que recibe Que es el área definitiva del ciclo de Rankin Sigue siendo lo mismo Miren, capaz que sea claro y cuando vamos a los cálculos Si quieren pasamos las características Porque el fluido de trabajo, fíjense, lógico Tiene que ser una temperatura crítica elevada Mayor presión segura Es decir, todo lo que Tanto el agua para el ciclo de Rankin Nos permite hacerlo Como el mercurio Que es el que necesitamos en este caso Porque también se estudian varios otros fluidos Pero tendría que tener una curva Que se asemeje a la U invertida del vapor Para que se den estas características Lógicamente es todo un estudio termodinámico del tema Para que el mercurio tenga también Fíjense que le da la característica y posibilidad esta Tiene que tener lógico dentro de lo que sería La campana de vapor Aplicar Carnot Más o menos similar A lo que le está pasando Al agua Al vapor de agua Además de no ser tóxico Es decir, que No es sorpresa esto Que los fluidos posean todas esas características Hay fluidos que la tienen Uno de ellos es el mercurio Lógico Es muy costoso Es tóxico Hay que evitar la fuga Todo lo que ustedes quieran Pero es factible Y la tecnología está avanzando Hacia tratar de usar menos el agua Que la dejaríamos para Como se viene El hidrógeno Es una de las fuentes De proporción de energía Al mundo ¿No? El hidrógeno No sé si leyeron los artículos Que por ahí le envío los fines de semana Yo me pongo a leer las revistas Estas que publican ¿Sí? Ahí les comento Y si no Si me olvide de mandarle el grupo de ustedes Le puedo mandar Y ver Hacerles ver cómo es El motor de hidrógeno Que está muy avanzado El estudio Desde la misma Toyota Que lo está por aplicar ya en su vehículo ¿No? Bueno No estamos yendo Pero miren Esto sería Fíjense que tengo Una Este Un gráfico Del vapor de agua Con su campana de agua Que va a dibujar el ciclo de Rankin Y otra campana En un mismo gráfico Pero de un También forma similar De campana Donde fíjense ustedes Que tengo Descripto el ciclo del mercurio Miren cómo el mercurio Se va como líquido Claro Es un líquido totalmente Incomprensible Y se dilata muy rápidamente Por la temperatura Por eso es su alta capacidad térmica ¿No? El calor específico Era esa capacidad Dividido en el peso ¿Verdad? En la masa La capacidad Es que va a variar Muy rápidamente Su temperatura Con Esa misma cantidad De calor Entonces Yo tengo la posibilidad De describir Este flujo Y cuando llegan Miren Tienen más Por ahí creo Acá está la temperatura Miren la temperatura Del mercurio 890 Y una presión De 218 Megapascales Con eso ya tienen Para hacer hervir Cualquier agua Y mejora Cualquier proporción De cualquier Este Caldera Contra el calor Que yo le puedo dar Al mercurio Directamente Con la fuente De energía Que poseía Con la misma Fuente de energía ¿Me explico? Sí, prof Disculpenme Un segundo Estoy No hay problema Gracias De todos modos Tengo Tengo No sé Si Tengo La ambulancia La ambulancia La ambulancia La ambulancia La ambulancia Gracias. Gracias. Bien, disculpen chicos, pero en caso de herrero, cuchillo de palo, como dicen, ¿no? Se me rompe el aire y van a ver si tiene solución. Pero bueno, toda la vida hay solución, menos la muerte, ¿verdad? Así siempre me dijeron, profe. Sí, todo se arregla. Lástima que está tan caro todo, ¿no? Pero bueno. Bien, ¿se dan cuenta? Miren la temperatura y miren la presión. Imagínense si no va a hervir el agua. Para la misma cantidad de calor. Esa es la verdadera esencia de lo que quieren decir los autores con esto, ¿no? Que yo con el mismo calor que le estaba dando. ¿Por qué es el mismo calor? Nada más que tengo esta sustancia que eleva mucho más la presión y la temperatura. Y encima tengo la posibilidad de que esta expansión la pueda obtener como trabajo. ¿Qué es posible? Es posible. Bueno, siguen con la descripción de las presiones y temperatura. Los invito a que lo lean y se van a dar cuenta cómo, claro, está todo lo demás, que las posibles fugas, que la contaminación, todo lo que ustedes quieran. Pero como la tecnología de los materiales y de las máquinas y todos los elementos está en un auge y verdaderamente cada vez como se está poniendo tan cara la energía, va a ser factible más investigación y desarrollo sobre el tema. Y no dudo que en pocos años esto obtengamos quizás algún otro elemento con mayor posibilidad de desarrollar dentro de la campa, la campana de Gauss, la campana de saturación, como se llama. Esto está en un auge justamente por eso. Para aprovechar este calor, esta energía, porque en definitiva es eso, energía, ¿sí? Y el que maneje el conocimiento de acá en el futuro, del manejo de energía en sí, va a tener las llaves de puertas que se cierran por todos lados, ¿no? Y con esto van a permitir el ingreso y el desarrollo de vastas regiones, ¿no? Eso es la idea de inculcarle el conocimiento y que sepan que existen. El día de mañana, ¿por qué no serían ustedes los que estén al tanto de un ciclo binario con alguna sustancia transuránica? ¿Por qué no? O de estos que se están obteniendo los geles, ¿vieron esa forma de, a través de estos campos súper electromagnéticos, o mantener como un envase de la energía? Bueno, a eso quiero entender. Bien. Disculpe, Goffey. Sí. ¿Podría después subir este power y los de la unidad anterior? Bueno, ¿te lo pongo en el WhatsApp o dónde quieres que lo...? Sí, donde a usted le sea más cómodo, o en el campus o en el WhatsApp, como usted... Bueno, mira, en el campus lo tengo que transformar a PDF, y ¿sabes qué? Eso me dificulta un poco. Voy a ver si se los coloco directamente en el WhatsApp, ¿sí? Siempre y cuando me dé el... ¿cómo se llama? El límite que le llaman a ustedes. Creo que es de 100 megabytes. Sí, no creo que lo supe. Ya lo vamos a intentar. Pero no es nada del otro mundo pasarlo a PDF. No, supongo que no. Nada más que hay que saber. No, hay el mismo PowerPoint. Usted pone guardar como, y ahí le da la opción de guardar directamente en PDF. O sea, no tiene que tener ningún software extra ni nada. Listo, bueno. Tienes razón. Voy a intentarlo. Es decir, que cuando le pongo guardar, ahí sale una ventanita así, ¿verdad? ¿Guardar como? Guardar como, sí. Y le pongo como PDF. Claro, ahí le va a dar la opción y creo que hay más formatos también. Listo. Bueno, y ustedes esto lo van a poder imprimir y leerlo. Claro, verlo en la computadora, pero por ahí es más fácil desde un PDF que desde la app de PowerPoint. Después. Ah, mira. Bueno, bueno, lo voy a hacer dentro de un rato, ¿sí? Déjenme terminar, que quiero terminar. Así terminamos. Uy, ya estamos sobre la hora. Bueno, entonces sería el uso del mercurio como fluido de trabajo, que tiene muy alta temperatura y que puede ser como fluido de alta, tanto temperatura, que nos permite de esa manera evaporar el agua fácilmente, ¿sí? Con todo su costo y toxicidad por medio, es verdad que la relación de flujo de masa, miren esto lo que yo les decía, del mercurio un ciclo de vapor, es varias veces mayor. Es decir, con muy poquito yo puedo subir la entalpía y vaporizar fácilmente el agua, ¿sí? Fíjense cómo es una instalación, propiamente dicho, donde todo este primer ciclo es del mercurio, donde la caldera es un intercambiador de calor, que también tengo el recalentador de calor antes de la turbina de vapor, dentro de lo que, miren lo que es la posibilidad, dentro de la caldera del mercurio. Es decir, que a su vez estoy regenerando Rankin muy fácilmente. ¿Se dan cuenta cómo le bajan las pérdidas y suben la eficiencia con esta exergia recuperada? Es fenomenal. Y juntamente el ciclo binario da una relación de trabajo muy vasta, muy linda, muy acorde a todo lo que estamos hablando. El uso de la energía y su eficiencia en su máxima expresión para el uso, ya sea como punto de consumo en calor o energía, porque yo le puedo poner a cada una de las turbinas de expansión un generador eléctrico, ¿verdad? Y obtener energía eléctrica, que es la forma de transformar esa energía. Y fíjense que los estudios están orientados hacia la energía solar, sobre todo tratar de calentar parte de todo este calor antes de colocarle la combustión propiamente dicho. Y de esa manera se evitaría eliminación de dióxido de carbono a través de la transformación del dióxido en combustible. Miren cómo está cerrando todo. Ese dióxido del combustible que yo tendría en la caldera de mercurio, que es poco para subir lo que falta, lo vuelvo al ciclo como combustible. Es increíble. Pero esa es la investigación y desarrollo que los países del primer mundo están apuntando ahora. Con muy poquito, obtener una gran relación de trabajo. Me queda, disculpen, pero vino el técnico y quizás por eso no hayamos podido terminar, pero me queda el ciclo invertido de Carnot, que sería el principio de la refrigeración. ¿Hasta qué hora tenemos, chicos? ¿Está las seis y cuarto o seis y media? Medio. Ah, tengo unos minutos. No me han dicho nada. Bueno, veamos que sea la introducción. ¿Qué sería el ciclo invertido de Carnot? Por lo menos les voy a dar, tengo un power, creo que es de la conceptualización de la inversión, ¿no? Déjenme ver si... Acá está. Y dentro de ello, ciclo inverso. Me parece que era este. Bueno, en realidad no es este. Tenía uno más corto, pero lo podemos usar a este. ¿Qué pasó? ¿Cómo era el... Pase mágico de esto? Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Pero por qué no se me amplía así? No debería de ampliarse. ¿Se amplió? Sí, profe. Ahí se amplió. ¿Se cambia? También se cambia. Bueno, lo que vimos ya en ciclo de Carnot es lo mismo. No quiero repetirlo, pero recuerden que era este... entregaba una determinada cantidad de calor, colocábamos una máquina térmica, obteníamos trabajo, devolvía un sumidero, aplicábamos la eficiencia termodinámica como la relación de los calores, lo podíamos expresar en función de las temperaturas, tenía el rendimiento térmico para un ciclo reversible. siempre estudiando desde el punto de vista de la reversibilidad, modelizándolo a Carnot en este tipo, era el 100%. Y luego veíamos, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que la eficiencia térmica desde el punto de vista reversible siempre tenía que ser cuando mucho igual y lo que no podía pasar es que un irreversible tenga mayor. ¿Se acuerdan? Bueno, todo eso que vimos es válido, todo esto es una introducción para entrar a lo que sería el ciclo inverso de Carnot, la calidad de energía, la eficiencia y demás. Un ejemplo, esperen que quiero volver. Ahora viene. Lo que vamos a hacer es la refrigeración de Carnot o la bomba de calor. Lo que hacíamos era, como les dije, una inversa, ¿cierto? Esto es lo que hacíamos en la máquina de Carnot. Ahora, la refrigeración es, como es un ciclo reversible y todos los procesos son reversibles, es muy práctico o es muy factible realizar todo la inversa, es decir, sacar calor del foco frío de menor temperatura y llevarlo hacia el foco caliente a través de un trabajo sobre el sistema. Fíjense cómo todo, bueno, esto debería haber sido una flechita, todas las flechitas invierten. Extraigo calor a través de una máquina frigorífica a través de un calor sobre el sistema y se lo elevo hacia la fuente térmica. De allí tengo dos objetivos. Por un lado, refrigerar la zona más fría de menor temperatura o elevar la temperatura del foco más caliente. Uno se llama máquina frigorífica, que es el ciclo inverso de Carnot en el cual utilizo a un evaporador que es un intercambiador de calor que lo pongo en el lugar de donde quiero enfriar y me saca todo el calor de evaporación de ese recinto. Y otro es utilizar el calor del condensador que es el que se puede entregar en un lugar para enfriar. ¿Se acuerdan? Bueno, si ese lugar para enfriar es mi pieza fría en invierno, estoy utilizando el medio frío de afuera para traer calor hacia adentro. Por eso se le llama bomba térmica. ¿Me explico? Voy muy rápido. Entonces, en lugar del rendimiento se utiliza un coeficiente que se le llama coeficiente de operación. Es decir, en inglés quiere decir coeficiente de performance. Uno es teniendo en cuenta el refrigerador que es un refrigerador de procesos reversibles donde ustedes acá o viven la parte algebraica pero era lo útil sobre lo que ustedes recibían o lo indicado que recibía el ciclo que era el trabajo y lo útil en refrigeración por eso el aire de un proceso reversible ideal modelizado es el Q sub f que está a la temperatura más baja low con respecto al trabajo que era la diferencia de los calores que luego hago la distribución y me queda el cociente de los calores y luego lo sustituyo por la relación de calor es igual a la relación de las temperaturas y el otro es de bomb o hot de bomb es decir bomba de calor reversible también donde lo útil es el calor mayor el H por eso figura en el denominador H acá L low en inglés o frío y caliente como ustedes quieran pero utilizan siempre lo mismo subíndice lo que van a determinar entonces haciendo el cociente y luego transformando el cociente de los calores como las relaciones de la temperatura como habíamos visto en el principio de principio cero de la termodinámica que lo podíamos hacer y quedan referidos el coeficiente de operación de refrigeración con respecto a la bomba y vale todo lo que habíamos dicho que lo reversible lo irreversible y lo imposible ¿sí? bien me estoy refiriendo con respecto a los coeficientes de operaciones ¿no? la parte de refrigeración se puede demostrar cuánto es mayor el coeficiente de operación de la bomba de calor con respecto al refrigerador y vamos a ver que es mucho mayor el de bomba de calor es decir que es mucho más eficiente utilizarlo como bomba térmica o bomba de calor que de máquina de refrigeración ¿sí? bueno acá ya tengo un montón de ejemplos y demás ¿cómo puedo refrigerar? acá está una heladera de uso doméstico con un compresor determinado fíjense ustedes cómo puedo hacer también convección artificial con un pequeño ventilador que se coloca también y hago un cálculo y cuándo puede ser congelador cuándo puede ser refrigeración cuándo puede ser de dos cámaras o de doble cámara todo eso ya lo veríamos en la clase que viene pero por lo pronto les di la introducción ¿me entendieron antes que saque el power cómo es el ciclo inverso de Carnot y esto de la demostración se los puedo hacer en la clase que viene si quieren y es la inversa yo tengo que invertir a donde estábamos bueno esto sería un análisis de Carnot ¿verdad? pero si yo invierto todas las flechitas le doy trabajo al sistema en este caso el sistema sería una máquina de refrigeración va a extraer calor del de menos temperatura y lo va a llevar al de mayor temperatura ¿sí? ese sería invertir esto ¿es posible? ¿sí? ¿por qué? porque es un ciclo reversible compuesto por procesos reversibles en los que estaban tanto los isotérmicos como los isentrómicos los podía invertir y obtenía ese ciclo inverso y que se le llama máquina de refrigeración que es esto que estamos aplicando toda la inversa es el ciclo de Carnot pero si lo invertimos extraemos calor del foco frío y lo llevamos al foco caliente y están expresados sus coeficientes de operación y no como rendimiento porque siempre son mayor aún un rendimiento no puede nunca una eficiencia ser mayor aún en cambio los coeficientes de operación o coeficientes de performance tanto tanto de bomba de calor como de refrigeración siempre son mayor aún bien como el ejemplo lo puso fíjense miren me da 12 un cop de refrigeración máximo entonces no puedo llamar eficiencia quiere decir que tengo 120% no no hay ninguna energía que se crea ni se destruye si no se transforma por eso lo llamamos coeficiente de operación o coeficiente de performance y no como rendimiento dudas inquietudes que me faltaría los ciclos de refrigeración por compresión de vapor y luego lo de múltiple etapa y encascado que lo veríamos la clase que viene tratando de apretar el acelerador tratando de ver también mezcla de gases que la unidad temática número 12 11 perdón y me quedan dos bolillas en muy poco tiempo así que les voy a pedir puntualidad tratar de que las dos clases que vienen cerremos el año y veamos la fecha del tercer parcial ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe con el tema del problema abierto sí eso es con respecto a los grupos que ustedes me iban a conformar bueno detengo la grabación